ok ok este es el vídeo número 375 del curso de proyectos de software vale en el vídeo anterior solicitamos a chat gpt que generará una tabla para llevar el conteo del tiempo esta fue la primera versión por cada iteras por cada segundo actualiza la tabla completa vale entonces no nos interesa que sea de esa manera queremos actualizar únicamente la celda que representa el tiempo transcurrido ok entonces que tenemos aquí hay una tabla que se llama parqueos table se limpia todo el contenido de esa tabla del body exactamente ok entonces por cada uno de los parqueos que hacemos formamos una tabla bueno exactamente las filas mostrando la placa del vehículo en la fecha en formato año mes día horas minutos segundos la fecha de inicio ok el nombre del módulo donde está parqueado el vehículo y este es el temporizador cada temporada y cada parqueo cada registro tendrá una idea que empieza con timer y tiene un índice por eso en la interacción del forage se indica el segundo argumento que es el índice del elemento del elemento que se está interrando actualmente en forage eso es lo que pasa hay update timer se actualiza sobre el elemento que se encuentra en este índice para esta fecha entrada fecha entrada para el parqueo actual esto bueno esa es a ese temporizador obtiene la fecha hora actual la duración que vendría a ser la diferencia entre la fecha de entrada fecha hora entrada y aquí obtenemos la cantidad de días de horas de minutos y de segundos ok tiempo parqueado y este valor es el que asignamos en la celda que tiene este id es así de práctico entonces empecemos con la parte más práctica nos dirigimos al código donde está el editor está por aquí parqueos punto html este el editor está por aquí parqueos punto html a ver este el de buscar debe estar más arriba este style lo colapsare ocultamos la el panel inferior de visual studio code y copiaré esto esto sería la tabla para que os tengo un cómic que diga en tabla para mostrar los parqueos activos aquí nos faltan y colocar una me faltó ese detalle th acciones para que se muestren las acciones por ejemplo un botón que indique que se finaliza el parqueo el vehículo va a salir del parqueadero de la sede de acuerdo iría ahí que sigue del código que tenemos acá en chat gpt estos son los parqueos me viene viene la función render table tomemos esta función bueno también update timer hasta aquí esas funciones las podemos pegar aquí al final formateamos ok esta bueno por ahora la llamaré render table para mostrar los parqueos activos esta es el segundo commit funciones para renderizar el contenido de la tabla de parqueos e iniciar contadores de tiempo eso es lo que pasa ahí y nos quedaría llamar render table start timers cuando se visualice cuando hagamos clic en el botón de seleccionar sede eso debe estar por aquí seleccionar sede vale vale sería aquí yo creo que render table tendría parqueos recibe los parqueos vayámonos hasta render table parqueos y parqueos se utiliza aquí ahí se itera agregaré agregaré retirar listo danger esto sería digamos warning perfecto escribamos aquí un commit que diga a ver cambio el nombre inclusive la función mostrar tabla 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 parqueos así se va a llamar esa función se muestra la refactorización 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 parqueos start timers también necesita los parqueos ok ok entonces si dejémoslo así refactorización de la función que renderiza que renderiza muestra cada uno de los parqueos perfecto y esta función la vamos a llamar inicializar temporizadores o contadores y aquí se recibe los parqueos y los pasamos acá ok otro commit que diga ehm la función de inicialización de temporizadores requiere los datos los datos de los parqueos listo ehm hay algo importante que nos hace falta y es la inclusión de la librería en moment jx esto descarguemos la librería es esta y la vamos a guardar nosotros tenemos en el proyecto una sección en donde están las librerías a ver static templates la plantilla va a ser a ver quiero mirar algo eh quiero mirar algo eh templates recursos app nos metemos a vendor donde estará vendor aquí vendor aquí podemos incorporar esa librería moment jx en esa ruta copiamos la ruta de esta carpeta guardamos control s en el navegador perfecto listo eh ta 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 eh voy a copiar esto puede ser aquí vendor monitor moment moment es este archivo moment jx ah bueno aquí nos falta colocarle moment y el archivo se llama moment.min.js ya inclusión de la librería moment jx control enter listo esos cambios los podemos subir al repositorio remoto y dejaríamos hasta este punto adiós adiós